Los intercambios de conocimientos sobre la materia son muy interesantes, según Klaus Gunes, del comité organizador del Congreso de Ortopedia Deportiva. La educación es bastante diferente de Alemania a Estados Unidos y también tenemos algunos participantes de China aquí y esas discusiones actualmente son muy importantes para avanzar el tratamiento. ¿Por qué? Porque claro, nosotros como una compañía podemos ayudar con productos ortopédicos o también de medias compresivas, pero tenemos que saber cómo la gente está usando y cómo es el tratamiento de cada médico y por eso aquí tratamos para encontrar guías, guías para el tratamiento final para el paciente. Las conclusiones serán trasladadas por los profesionales europeos, americanos y asiáticos a sus distintos países. El punto importante aquí es una cosa es claramente recibir educación, tenemos los líderes de opinión aquí de los países europeos especialmente y de esos especialistas, claro, hay guías, hay avances, pero cada uno de los participantes, médicos, profesionales, tiene sus experiencias y esas experiencias hay que discutir y con esas experiencias hay que valorar si la guía en ese país vale o no vale. El director del Hotel Elba, Juan Manuel Galán, está seguro de repetir escenario el próximo año. Para el ayuntamiento, según valoró el teniente de alcalde y concejal del área económica, Manuel Aguilar, es un lujo contar con estos profesionales en la ciudad. Es la quinta vez que se realiza en Estepona, por tanto, los últimos cinco años permanentemente en su sede en Estepona, pues no podemos más que estar agradecidos. Desde luego tenemos algo claro, es que si entendemos que esto va sobre medicina, va sobre deporte y esto tiene lugar en Estepona, pues difícilmente vamos a encontrar un sitio con su gastronomía, con su gente, con su equipamiento, con sus instalaciones y con su clima, que favorezca tanto la salud como el deporte. Por lo tanto, creo que es un sitio inmejorable y nada más que agradecer a la dirección de este congreso que nos elija por quinta vez. El próximo año el congreso volverá con casi toda seguridad por sexta vez a Estepona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!